Este martes se llevó la cuarta entrega de los programas bienevales a casi 2.800 personas, entre estudiantes y adultos mayores, en la zona metropolitana de Guadalajara. Miguel Castro Reynoso, titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Jalisco, señaló que son pocos los casos detectados en la venta de bienevales, pero continuarán investigando a cerca de 80 anuncios en el que se ofertan los programas en las redes sociales. Habla Miguel Castro Reynoso, titular de la CEDIS. Me queda claro que ha habido casos, muy pocos, de estudiantes que no son responsables con el manejo de sus bienevales, pero estamos hablando de alrededor de unos 7 u 8 casos que hemos podido comprobar en realidad, porque en las redes sociales en muchas ocasiones hay la información que no se comprueba, pero estamos hablando de más de 100.000 beneficiarios y bueno, creo que son tres segmentos que requieren del apoyo del gobierno del estado, adulto mayor, personas con discapacidad y estudiantes. Entonces, hoy nosotros llevamos a cabo la cuarta entrega de bienevales, estamos hablando de que hoy llegamos a más de 2.700 beneficiarios, 1.400 adultos mayores, 1.300 estudiantes. Miguel Castro dijo que se fortalecerá este programa, ya que han sido evaluados por instancias no gubernamentales, debido a que, según estudios, el gasto de transporte público se destina a casi un 33% del recurso familiar y este apoyo genera que los estudiantes no dejen las escuelas por falta de recursos. Las imágenes son de Juan González, señal informativa Henry Saldaña.